Samuel García ha recibido un golpe brutal y pareciera que es de todas las investigaciones en las que se le ha exhibido, esta de la revista Proceso lo anda tambaleando. Nada más hay que ver cómo se calentó Nuevo León los medios de comunicación y, bueno, cómo están las redes señalando este hecho que se documenta sobre el financiamiento, sobre la riqueza de Samuel García. Ya con anterioridad se le ha exhibido sobre, de pronto, enriquecimiento inexplicable, venta, compra de bienes inmuebles a su padre involucrado en una red de consultorías en las que terminan siendo ellos mismos los proveedores del gobierno y cuando uno ve los contratos y por lo que están los contratos, de verdad es descarado. Samuel ha sido un lamebotas, porque no puedo decirlo de otra manera, de López Obrador. Samuel se ha tendido de tapete, pese a que es de un partido de oposición, Movimiento Ciudadano, Samuel se ha dedicado siempre a elogiar al grado máximo a López Obrador y a la propia Claudia Sheinbaum. Cuando Samuel hace esto, rebasa el interés político. Hay políticos que lloran porque les da emoción tener a López Obrador, digo, gobernadores que lloran porque les da emoción tener a López Obrador en un presidium. Pero hay quienes de verdad insisten, exageran en la adulación a López Obrador y en el quedar bien. Y lo vimos en la campaña, a Samuel García promoviendo a Maynes para que Maynes fuera el golpeador de Xochitl Galvez y el adulador de la 4T. Fue descarado lo que hicieron. Digo, lo único que les echó agua fría fue en el momento en que se cayó este escenario y que asesinó a ciudadanos que solamente querían ir a ver a Bronco porque ni siquiera les interesaba Maynes. Samuel García cuando hace este esfuerzo sobrenatural por adular a López Obrador te demuestra que tiene miedo. Que Samuel García está preocupado por lo que pueda venir a futuro. Bueno, mantener esta relación con López Obrador y con Claudia Sheinbaum para Samuel García es vital. Porque sabe Samuel García que el día que destapen la coladera en la que están realmente metidos él y su familia por enriquecimiento ilícito y por financiamientos provenientes inclusive del crimen organizado entonces Samuel García podría terminar en la cárcel. Pero para Samuel García entonces la impunidad tiene un precio. Y el precio es arrodillarse ante el poder de la 4T y ser un lacayo, ser un esclavo, un sirviente de los intereses de López Obrador y de Claudia Sheinbaum a cambio de que a futuro nadie lo toque. Y esto sin duda puede ocurrir. Nada más hay que ver lo que ocurrió recientemente con Javier Corral. Regreso inmediato y les cuento lo que la revista Proceso ha publicado. Es un madrazo para Samuel García. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana del Troll. Bienvenidos todos. Y por cierto, hoy tenemos cena de grillos. Cena de grillos a las 9 de la noche. No dejen de verla. En vivo, completamente en vivo. O sea, ¿qué les gustan los programas en vivo? Ahí sí hay en vivo. Pueden participar en el chat. Pueden hacer preguntas, comentarios. Ahí están los grillos con temas muy candentes. La manera en que los exponen son de verdad muy controvertidos. Así que no se pierdan las 9 de la noche. Cena de grillos. Bueno, vamos rápido al tema. Bienvenidos todos. Tomen asiento. Vamos a platicar de Samuel García. Pero antes de platicar de Samuel García, creo que tengo que iniciar con un video. Pero estoy buscando porque tengo demonios. Ah, aquí ya está. Empiezo con un video y regreso de inmediato para platicar de Samuel García. Vamos a ver. Una riqueza exorbitante que pasó de 2 millones a 2 mil millones de pesos. La mayor parte de ese dinero durante el tiempo en que Samuel García ha sido gobernador de Nuevo León. La clave de esa riqueza está en los despachos jurídicos. Despachos en los que el gobernador es socio y despachos de sus allegados. A esos despachos han llegado cientos de millones a través de factureras a las que acuden contratistas gubernamentales, magnates regiomontanos y abogados del entorno del gobernador. Estos últimos usando hasta la red financiera de la organización criminal de los Beltrán Leiva. La riqueza de Samuel García. Bueno, pues fuerte. Le pegó proceso muy, muy fuerte a Samuel García. Muy merecido. Muy merecido el muchacho. Les leo un extracto. El reportaje es enorme. Voy a dejar aquí el reportaje y el link. Dos cosas. Uno. Es un extracto el reportaje. Hay que comprar la revista. ¿Usted puede ayudar a este periodismo? Sí. ¿Quiere usted periodismo libre? Que haga estas investigaciones y no que esté de la calle o como los que estuvieron el viernes ahí con López Obrador. Hay que apoyar entonces a proceso. A proceso de todos los medios que publiquen. Compren la revista en un puesto de periodismo. Más hermosa la revista. O bájenla de manera digital. Pero no se la estén pirateando. No pasen el archivo de uno a otro. Ya tengo el PDF. A mí ni me lo manden. Y fíjense que antes me los mandaban dos, tres piratas desde que digo esto. Ya no me llega. Creo que ha funcionado. Por lo menos dicen al otro no se la mandes porque es remamón. No lo hagan. Afectamos empleados a la misma empresa. Hay que ayudar. Si hicieron este periodismo y cuesta hacer el papel, mantener el internet, pagarle a los periodistas. Bueno, pues es una aportación. Ahí dejo el link. Pueden accesar a él, a la revista Proceso, el extracto que está. Insisto, si quieren completo, pueden descargar la revista digital con una suscripción o comprar su revista en un puesto de periódicos. Ahora sí, vamos al asunto. Ligan, ligan, ligan a Samuel García en un proceso de fortuna con este, de cómo generó su fortuna con los Beltrán Leiva. La revista Proceso, hablando de procesos, la revista Proceso, logra hacer esta articulación, esta investigación en este reportaje que, bueno, muestra cómo se ha tendido una red, una red de financiamiento que finalmente llega a Samuel. Se ha enriquecido a través de triangular el dinero, el dinero del propio Estado y también utilizando a factureras para poder blanquear dinero que va a evadir impuestos y que terminan en estos porcentajes, son estos montos asignados, quedando una parte para los despachos de Samuel García. Está interesante, la verdad es que ya ya lo leí, sí está muy bueno, vale la pena. Una investigación de la revista Proceso liga la fortuna de los despachos del gobernador Samuel García a empresas factureras que blanquearon recursos a la organización criminal de los Beltrán Leiva. O sea, están ligando a Samuel García con esta organización criminal, háganme el cabrón favor. Y aquí es donde hago una pausa. Es la misma organización criminal que fue señalada de financiar la campaña en el 2006 de López Obrador. Qué interesante, ¿no? Y Samuel tiene una relación muy cercana con López Obrador. Y Samuel también está ligado a esta organización criminal para el manejo de su financiamiento. Coincidencias. Dicen que en la política no hay coincidencias. De acuerdo con la investigación de la revista Proceso, los montos de ingresos de los despachos firma y jurídica fiscal y GMA firma jurídica fiscal, ambos propiedad de Samuel García, asciende a unos dos mil cuatrocientos millones de pesos entre el dos mil dieciséis y el dos mil veintitrés. El reportaje liga también a la consultora Lefinco, fundada por Marcelo Flores, hermano de Miguel Flores, brazo derecho del gobernador Samuel García, con pagos recibidos de suministro MIR, que también trianguló recursos millonarios a los despachos de García. Muchos de estos despachos, les explico, muchos de estos despachos, el gobierno contrata, contrata algún servicio. El gobierno asigna este pago. Este pago termina siendo algún despacho que tiene que ver con Samuel García, ya sea a través de amigos o del propio Samuel. ¿Cómo lo hacen? Uno, descarado y directamente, o dos, a través de triangulación con factureras. Es decir, otras empresas son las que facturan, pero finalmente el dinero se lo terminan entregando al propio Samuel, quedándose con una cierta cantidad. Este exceso de capital y de movimiento de dinero les permite meter dinero de otro lado del crimen organizado para lavarlo. Esa es la realidad. Entre evasión de impuestos y entre blanqueado de dinero, bueno, la unidad de inteligencia financiera anda persiguiendo a latinos por andar haciendo investigaciones y no persigue este tipo de cosas. Ahora entienden por qué ser el golpeador en la campaña de Xochitl Galvez tenía un interés. El interés es que Samuel está haciendo una fortuna, una fortuna a través de estos crímenes de cuello blanco de los que decía López Obrador que ya no iba a haber. Consultoría Lefinco es el eje de las triangulaciones de fondos en el caso de las empresas ligadas a la organización de los Beltrán Leiva. El monto blanqueado, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, es de 21 millones de pesos, señala la investigación. Son investigaciones que ya traen una serie de seguimiento y por eso Samuel trae un pleito a muerte con el fiscal. La publicación afirma, o sea, en la revista Proceso se afirma que al menos siete empresas ligadas a la organización de los Beltrán Leiva han realizado pagos a esta empresa Lefinco. De las empresas ligadas al crimen organizado solo se identifican cinco. Ferrara Consultores, Seguribic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora STBA, MFI Servicios y Asesoría. Esta última empresa ha sido denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas como una empresa facturera para lavar millones de pesos y resulta que es una de las empresas con las que están haciendo triangulación de negocios y Samuel García involucrado. Según la investigación de Proceso, estas empresas están relacionadas con Norberto Valencia, alias El Socialitos, detenido en el 2023 y señalado como el último de los lavadores de dinero de la organización criminal de los Beltrán Leiva y con José Rodolfo Villarreal Hernández, alias El Gato, señalado como líder del grupo criminal en San Pedro Garza García. La revista Proceso informó que los hallazgos forman parte de una investigación realizada por la Fiscalía General del Estado. Ahí está. Tienen que ver el reportaje. Voy a ir retomando algunos de los segmentos que la propia revista Proceso ha estado haciendo público. Es, insisto, insisto, los jugosos despachos del gobernador de Nuevo León, Samuel García, están involucrados. Tienen ligas del propio gobernador que tocan a la organización criminal de los Beltrán Leiva. Al menos por dos vías. Los tentáculos del crimen organizado tocan al gobernador de Nuevo León y el primero es por una red de factureras que sirven para el blanqueo de dinero. Grave. La segunda por ligas de negocio que tiene el hermano de su jefe de oficina. Y de esta manera están ganando miles de millones de pesos. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, cliquen! Son los clientes de Samuel García. ¿Cuántos millones? Vale la pena que lean la revista. Yo dejo este primer toquecito para decirles que está esta investigación en la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Por cierto, hay una serie que está en Max, ahora se llama Max. ¡Qué buena serie! Y habla sobre esto, sobre cómo el crimen organizado se fue apoderando de San Pedro Garza García. Y cómo están involucradas las familias más millonarias de este municipio, que es uno de los más ricos de América Latina. Y cómo han logrado armonizar entre el crimen organizado y los grandes empresarios, que son los que controlan el municipio y controlan la inversión. Es bastante interesante esta serie, no se la pierdan. Y finalmente, bueno, me llama la atención porque vi la serie antes de leer el artículo. Y cuando leí el artículo de Proceso, en la serie sí están hablando de Samuel García. Definitivamente sí, sí están hablando de Samuel García. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. Vale la pena. Hay que ver qué va a decir esta... Estoy buscando el nombre de la serie, se me olvidó. Sierra Madre, Prohibido Pasar. Sierra Madre, no se la pierdan. Sierra Madre, Prohibido Pasar. Qué buena, qué buena serie, la verdad. Qué buena serie. Insisto, hablan de estos negocios, cómo el crimen se ha apoderado de este municipio que es hermoso, que es uno de los municipios más fifí de México, pero que para mantener su estabilidad tuvieron que negociar con el crimen organizado. Ahí está en la pantalla, Sierra Madre. No se la pierdan porque sí toca temas ahí bastante interesantes. Y que la verdad que, insisto, cuando lee uno muchas cosas de las que se le está investigando a Samuel García, parece mentira, pero están tocadas en esta serie. Este, en fin, bueno, ya le hice comercial a la serie, no me pagáis HBO por hacerlo, pero vale la pena. Vale la pena, pero esta es la realidad. La anterior era la serie, esto es ficción, esto es ficción, esto es ficción, pero... Esta sí es la realidad. Samuel García. Los millones, los millones que se le están investigando y cómo está relacionado con el crimen organizado. Bueno. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike y gracias por sus aportaciones. A ver si con eso me compro una casa en Garza García. Digo, a ver que está bien bonito. No he ido, no he ido. La verdad es de las pocas cosas que no he conocido en mi vida. Pues es que no tengo amigos en Garza García que me inviten. Pues yo sí soy un vil proletariado. ¿Qué chingas voy a ir a convivir allá con personas del nivel como Samuel García? Difícil, difícil de verme yo ahí. Pero bueno, ya dejando de decir tonterías, nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos. Gracias a todos. No se pierdan. Revista Proceso, Samuel García en portada. Vámonos. Adiós. Vámonos.